Mi nombre es Verónica Villegas, me dedico a las artes visuales, creo que es ambivalente porque dentro de mi contexto familiar, te puedo decir que realmente mis familiares pues vienen de un contexto indígena, Nahua, y pues también tengo ascendencia afromexicana y pues realmente eso es algo que a mí no me gusta como que mencionar porque siento que la gente lo asocia directamente a un discurso como hacer una especie de catalogación que en algunas ocasiones no están vinculados dentro de un discurso y que creo que están más vinculados a una cuestión personal afectiva e incluso simbólica. Yo no podría considerarme perteneciente a un grupo étnico porque yo no crecí bajo ese contexto, aunque mi familia pertenece a ese contexto y tampoco me puedo considerar pues vaya como bajo estas etiquetas. Porque justamente es dentro de toda esta lucha de contextos culturales, incluso lucha de clases, llámalo así, que surgen estas contradicciones y que llevan a negar y a financiar todo el hiperbarroquismo que caracteriza a México. Desde, vaya no, la negación de ciertos fenotipos o incluso la violencia simbólica que surge desde el lenguaje, el problema de clasismo y de racismo que tenemos en la sociedad, siempre van desde negar lo mexicano. Y no necesariamente lo mexicano se niega desde el contexto europeo, sino que incluso desde el contexto étnico se niega lo mexicano. Todavía cuando era muy pequeña, mi familia vino a establecerse en México y vivimos en la ciudad. Y donde estábamos viviendo ahí, me acuerdo que me cuidaba una vecina y justamente esa señora tenía un calendario, ya sabes, de los clásicos que te regalan en las carnicerías o en la tenita. Y era justamente una cromolitografía de este clásico cuadro de Diego Rivera, de la mujer que estaba abrazando los cercatazos. Ese es como el recuerdo de la primera obra que conocí. Y me acuerdo que a veces, pues me gustaba, cuando iba a la casa de esta señora, me gustaba mucho ver cómo ese calendario se me hacía muy bonito. Mi identidad, pues yo considero que lo que hago es como muy kitsch. Y yo le podría decirte que para mí, yo lo que hago es un kitsch político. O el kitsch tiene implicaciones políticas. Hay ocasiones donde sí hay personas que ven algo de lo que produzco y pues se indignan muchísimo. Y sí hasta he recibido como algunas críticas. Y de que, no, tu trabajo es horrible y eres una persona irrespetuosa. ¿Por qué trabajas con esas imágenes? Esas imágenes nadie las debe de tocar. Y pues, este, por lo menos, este, o me dicen, no, entonces eso está muy feo. También hay otra como gran y controversial categoría cultural, lo latino, que me da la impresión de que a veces tanto lo latino y lo mexicano se perciben fuera de América Latina y fuera de México. Y entre nosotros no lo percibimos y hay como un choque perpetuo de definir y de no definir, pues vaya, ciertas memorias o contra conmemoraciones. Eso está dentro del contexto de su discurso y de la construcción de su obra. Y se debe de respetar, pero si alguien lo encasilla en esta serie de estereotipos o de categorías que estábamos hablando de toda esta serie de contradicciones que existen entre, pues ahora sí la globalización, la culturación o la transculturación. Creo que si el mismo artista no lo menciona, este, o no lo defiende desde su trinchera epistemológica, pues ahí sí creo que tiene hasta incluso, este, un sentido que puede empañar un poco o hasta incluso la misma imagen del artista y de su trabajo. Porque incluso puede haber artistas que se identifiquen como tal y lo primero que va a decir la crítica o el receptor es, eso es el extractivismo cultural. Sí, sí hay propuestas. Creo que podrían representar, pero no creo que representarse a la palabra que yo usaría. Yo diría restituir, como por ejemplo todos los imaginarios que surgieron en los 90 con el ZLN. Pues creo que justamente, ahora sí, como darle un giro a la representación de una imagen o de cierto discurso, no es lo mismo que restituir o de alguna forma dignificar a quien no es susceptible de representarse. Creo que sí, es como esta cuestión del exotismo. Yo mismo me considero como un artista que viene de la etnia, bla, 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 bla. O incluso todo este discurso que en verdad, este, sí se preocupa por dar un giro o hacer, este, una, por lo menos visibilizar a quien, pues en su vida va a viajar a una ciudad o entrar a una galería. Puedo decir que hay algunas posturas que, este, funcionan dentro de un circuito mainstream y que realmente, este, hay como, pues vaya, ¿no? Ciertas imágenes que pueden trabajar el mismo discurso y que en verdad generan un archivo o una memoria que sí restituyen a toda la variedad étnica que tenemos en nuestro país. Gracias.